¡En la mano! ¡En el hombre sí! ¡Toda la vuelta, vamos a la voz! ¡Vamos! Romper esa pared después de tanto sufrimiento creo que fue algo de las cosas más lindas que me pasaron con esta camiseta. Ser un jugador de selección es algo que te hace diferente o que tenés que tener algo para ser uno de ellos. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Hacen gol! ¡Hacen gol! ¿Cómo ha perdido esta pausa de todos? La primera marcada. ¡Vamos! Viste como entendamos, ¿eh? No damos más. El equipo le da una manera de jugar a la gente que se siente identificada. Me pondría más contento que la gane Leo antes de que la gane yo. Muy loco. No sé quién nos tenía preparado esto, pero fue un genio. E así está aquí hasta ahora. Poner un bes back atrapadojeto de la primera menina ya, La primera vez en que el día y me dejaba así, ¡Hacen gol!